¡Hola, campeones y campeonas! ¿Preparados para el día de hoy? Arrancamos ahora. Manos arriba, abdomen apretado. Subimos esas rodillas hasta donde puedan. Vamos, escuchen a su cuerpo todo el tiempo. Él les va a decir hasta dónde llegar. Arriba sus brazos. ¡Vamos, vamos, vamos! Son solo 20 minutos seguidos. No vamos a tener un descanso total en el medio. Vamos a tener, sí, descansos activos que van a ser marchas. Así que vamos a darlo todo, 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 todo. ¡Eso! Arriba sus brazos. Apretamos el abdomen. Subimos esas rodillas. Marchamos, marchamos. Movemos nuestros brazos, movemos nuestros pies. Y el próximo ejercicio van a ser piernas extendidas al frente. Y vamos a tratar de tocar la punta del pie contrario. Suban hasta donde puedan. Si no tocan la punta del pie, ya saben, no hay problema. Vayan hasta donde puedan. Vayan a su velocidad. Súper importante. Vamos, campeones, campeonas. Aquí lo ideal es que se muevan mucho. ¡Eso! Tocamos, tocamos. Al frente. Marchamos, marchamos, marchamos. Movemos nuestros brazos, movemos nuestros pies. Nuestro próximo ejercicio van a ser unos ochos horizontales. Si necesitamos sostenernos de algún lado, nos sostenemos. Extendemos la pierna y formamos un ocho de manera horizontal. Podemos soltarnos también y mantener el equilibrio con nuestra punta. ¡Eso! ¡Vamos! Vayan despacio, a su velocidad. Marchamos, marchamos, marchamos nuevamente. Nuestro próximo ejercicio va a ser hacer un ocho horizontal con la pierna extendida del lado contrario. Nos sostenemos. Si es que necesitamos. Vamos, movemos esa pierna de un lado al otro. Si podemos, nos soltamos y mantenemos el equilibrio. Vamos, yo sé que pueden. Arriba esa piernita. ¡Eso! Tratamos de mantener el equilibrio. ¡Marchamos nuevamente! ¡Marchamos nuevamente! ¡Eso! Movemos nuestros brazos, nuestros pies. ¡Marchamos! Vamos ahora a llevar la pierna extendida al frente. Vamos a mantener un segundo o dos arriba y regresamos talón al glúteo. Vamos, mantenemos atrás. Mantenemos un poquito atrás. Hacemos una pausa arriba. ¡Eso! ¡Vamos! 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 Marchamos nuevamente. ¡A mover sus pies! Nos vamos preparando para el próximo ejercicio. Bien extendida al frente. Aguantamos un ratito y regresamos con talón al glúteo. Lado contrario. Vamos. Arriba esa pierna, talón al glúteo. Mantenemos un poquito arriba. ¡Vamos! 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 ¡Que trabaje ese abdomen! ¡Eso! Mantenemos esa pierna. Un poquito más. Marchamos nuevamente. Movemos nuestros brazos, nuestros pies. Vamos, campeones. Ustedes pueden. Nuestro próximo ejercicio. Vamos a llevar esa rodilla arriba en dos tiempos. Hacemos una pausa en el medio y subimos completa. ¡Vamos! Recuerden, suban hasta donde puedan. Pero si pueden hacerlo un poquito más, ¡vamos! ¡Con ganas! Espalda derecha. Respiramos. Apretamos del abdomen. ¡Vamos! 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 ¡Marchamos nuevamente! Movemos los brazos, los pies. Vamos ahora a mandar la pierna de manera inclinada hacia el frente y vamos a subir y bajar extendido. Si necesitamos apoyarnos, nos apoyamos. Si necesitamos apoyarnos, nos apoyamos. Vamos. Arriba, abajo esa pierna. Tratamos de mantener el equilibrio. La pierna inclinada hacia un lado. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Ustedes pueden con ganas. Muy bien, campeones. ¡Marchamos, marchamos! Vamos. Vamos a hacer ahora del lado contrario. De igual manera, si necesitan sostenerse, se sostienen. Extienden una pierna, subimos y bajamos de manera inclinada. Vamos. Si podemos, tratamos de mantener ese equilibrio. Con la pierna en el aire. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede! Muy bien. ¡Marchamos, marchamos! ¡Marchamos! ¡Marchamos, marchamos! ¡Marchamos, marchamos! Vamos a llevar nuestras manos, las palmas juntas y tocamos rodilla, codo. Contraemos el abdomen. Llevamos el ombligo hacia adentro. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Primera ronda, hemos terminado. Vamos a empezar la segunda ronda. Marchamos, movemos nuestros brazos, nuestros pies. Y vamos nuevamente a subir esas rodillas con los brazos extendidos al celo. ¡Vamos ahora! ¡Arriba las rodillas! ¡Arriba! Extendemos esos brazos. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! Última ronda. ¡A darlo todo, campeones, campeonas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Listo! ¡Marchamos, marchamos! ¡A mover esos brazos! ¡Mover esos pies! Vamos a extender los pies y tratar de tocar pie contrario, mano contraria. ¡Vamos! Extendemos, tratamos de tocar, si no tocamos no importa, hacemos el intento. ¡Vamos! Vayan a su velocidad. ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! Subimos de sus piernas. ¡Marchamos! ¡Muevamente, vamos! Seguimos marchando. ¡Eso! Próximo ejercicio, vamos a formar un ocho acostado con la pierna extendida. Si necesitamos apoyo, nos apoyamos. ¡Vamos! Tratamos de mantener ese equilibrio. Controlamos el movimiento con el abdomen. ¡Vamos! ¡Excelente, campeones! ¡Vamos! ¡Buen trabajo! ¡Sigamos, sigamos, sigamos! ¡Vamos! Próximo ejercicio. Hacemos un ocho acostado con la pierna contraria. Si necesitamos sostenernos, nos sostenemos. ¡Vamos! Tratamos de mantener ese equilibrio. ¡Vamos! ¡Vamos! Por ejemplo, una pierna es más fácil que la otra. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! marchamos, marchamos, marchamos a mover sus brazos, sus pies Próximo ejercicio, mantenemos arriba esa pierna extendida y regresamos con talón al glúteo Vamos, arriba esa pierna, regresa Pausamos un poquito arriba, regresamos Suban hasta donde puedan la pierna, vamos Marchamos nuevamente, vamos, eso Cambiamos lado contrario, subimos esa pierna, aguantamos un poquito arriba y regresamos con talón al glúteo Vamos, arriba esa pierna, subimos Hasta donde puedan, suban Aguantamos un poquito arriba, regresamos Marchamos, marchamos nuevamente, nos movemos Vamos campeones, campeonas, ustedes pueden, estamos cerca de terminar Vamos ahora a subir la rodilla alta en dos tiempos Alternado Vamos, vamos, vamos Subimos esa rodilla, apretamos del abdomen Recuerden, vayan hasta donde puedan y háganlo a su velocidad Vamos a subir la rodilla alta en dos tiempos Vamos, vamos, vamos Marchamos, marchamos Movemos nuestros pies, nuestros brazos, vamos Nuestro próximo ejercicio, vamos a mandar la pierna extendida al frente de manera inclinada Subimos y bajamos Si necesitamos sostenernos, nos sostenemos Y vamos ahí Aguantamos el equilibrio Controlamos el movimiento con el abdomen Apretamos el abdomen, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Salta poquito Marchamos nuevamente Nos movemos Vamos, vamos Excelente trabajo campeones Lo están haciendo muy bien Ya casi terminamos Cambiamos de lado Subimos la pierna de manera inclinada Tratamos de mantener el equilibrio con el abdomen Vamos, si necesitamos apoyo, nos apoyamos Subimos la pierna Vamos ahí Tratamos de mantener el equilibrio Vamos, vamos, vamos Muy bien Marchamos, marchamos, marchamos Vamos a juntar las palmas de las manos Y vamos a tratar de tocar las rodillas con nuestros codos alternados Si no podemos tocar, no hay problema Bajen hasta donde puedan Pusemos el abdomen Mandamos el ombligo hacia adentro Vamos, vamos, vamos Apretamos el abdomen Ya casi terminamos Muy bien, campeones, campeonas Última marchita, eso Ya terminamos Ya terminamos la ronda Vamos a hacer un poquito de estiramiento Para que no nos duela nuestro cuerpo Echamos un poquito Y vamos ahora a subir esos brazos al cielo Cruzamos los dedos Y nos estiramos Y nos estiramos Arriba, 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 arriba Puntas de pies Nos mantenemos Bajamos puntas de pie Vamos hacia un lado Estiramos Salamos un poquito ahí Vamos hacia un lado Lado contrario ahora Extendemos Estiramos De manera inclinada Y nos mantenemos En esa posición Vamos hacia un lado Llegar talón al glúteo Nuestras rodillas quedan a la misma altura Vamos hacia un lado contrario Talón al glúteo Vamos a ir a mandar Nuestra pierna hacia delante Doblamos la rodilla del pie Que se queda en el piso Y estiramos Toda nuestra cadena posterior Cambiamos de lado Muy bien Buen trabajo campeones y campeonas Somos los ganadores Gracias por estar aquí Y nos vemos en una próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!